ven trompando con el cabine, me acuerdo mucho de él llegamos a los 50 vídeos aquí en te lo cocino y no más y no sólo eso sino al primer aniversario así que como lo celebremos con los ancestrales tacos al pastor y aquí como ven estoy estoy haciendo el trompo improvisado para estos tacos al pastor comenzamos con esta mezcla de chiles secos aquí tengo cinco guajillos un chile ancho un chile chipotle y dos chiles puya esto los hidrataré en agua caliente y aquí tenemos el protagonista este que es espaldilla de cerdo también lo puedes encontrar como boston bud y en argentina es el que usan como bondiola a este lo que vamos a hacer es cortarlo en filetes filetes más o menos pequeños miren con qué bonita está esta carne tiene su buen nivel de grasa lo que le dará muchísimo sabor a estos tacos ya con el corte rebanado procedemos a hacer el adobo con todos los chiles que hidratamos junto con un poco de su de su misma agua media cebolla estos que son 10 dientes de ajo este puñito de pimienta gorda orégano seco sal de mar al gusto con cuidado porque luego podemos rectificar este es jugo de 4 naranjas un chorrito de vinagre blanco otro chorrito de vinagre blanco otro chorrito de vinagre de manzana también un poco de jugo de piña y una pasta de asciote este es de 100 gramos y licuamos y licuamos todo el resultado pasa por un colador para quitarle todas las se puede quedarnos con el puro adobo ahora procedemos a bañar la carne del adobo cada filete lo tomamos lo pasamos por el adobo y lo dejamos en esta bandeja recomiendo de dejar marinándose esta carne mínimo unas 4 horas y ahora lo que te mostraba anteriormente como estaba haciendo el trompo para ponerlo en el rostizador sobre mi asador prendo el motor y a girar esto estará listo como en una hora y media media hora después revisamos como está y aparte le damos otra pasada con este adobo para que conserve humedad y aparte que agarre mas sabor hora y media después de que lo metimos va para afuera empezamos a rebanar a ver no mas como se ve ah no es una belleza una belleza los tacos al pastor y como en taquería una doradita en la plancha y quedan increíbles le damos la reacción de de mi amigo alberto para amarrar y yo un volcancito de y va para adentro y con esto nos despedimos muchas gracias por ver este video espero que les haya gustado y si es así regálame un like comparte con un amigo y si no estas suscrito suscríbete eso me ayuda mucho nos vemos en el siguiente y y y